Muy bien, continuamos conversando con los colegas Hugo Guerra y Carlos Cabanillas y la verdad es que creo, Carlos, que tu hipótesis de la imagen de neutralidad de Mávila podría ser cierta si vemos el abanico tan amplio de medios en los que ha trabajado en un lapso breve, ¿no? Porque, vamos, todos hemos trabajado en diversos medios con un rango de 10, 20, 30 o más años. Pero si tú puedes cambiar de camiseta en, no sé, en dos o tres años y estar acá en Canal N, en América, conducir Cuarto Poder, luego la competencia, también conducir Panorama, tener programa diario, estar en el programa estelar de RPP, no ser la más poderosa de la encuesta del poder es como... ¿tanto? O sea, lo digo en comparación, por ejemplo, con Juliana o con el periodismo que se hace ahora que es un poquito más militante, ¿no? Como que nos hemos polarizado un poco. Quizá Mávila tiene un referente un poco más de hace unos años, ¿no? Bueno, todos los que estamos sentados aquí tenemos referentes de hace algunos años. También, también. Pero yo no siento que ella haya sido tan neutral, porque, digamos, que era claramente caviar, era claramente antifugi, era claramente proclive a Vizcarra, a Sagasti, ¿no? Y hasta Castillo, si revisamos los invitados de su programa de Panamericana, que eso estábamos comentando en el corte comercial. En el programa 2021 aparecían los más radicales y los más filoceneristas de Perú Libre presentados como grandes autoridades y personajes venerables. Y curiosamente todos aceptaban ir a ese programa y no a los otros. Entonces, algo raro había ahí, ¿no? Algo raro, como una especie de homenaje o de agasajo a la gente que está en el poder de turno. O sea, vamos a invitar a todos estos impresentables y los vamos a aceptar en sociedad, ¿no? Hay más que el homenaje o el agasajo. Yo creo que era el chalequeo. Yo creo que era la protección a una posición ideológica y de gobierno. Y detrás de eso hay que ver, hablo en general de todo ese periodo en particular, donde el dinero del Estado bancaba directamente a varios medios de comunicación. Ya las cifras están publicadas y sabemos quién es quién. Entonces, el gran problema es que no había equilibrio. Está bien que se entrevistara a un veído, pero tenías que entrevistar a un Gersi también. Para balancear. Para balancear. El no hacerlo. Bueno, con las disculpas del caso, ¿no? Porque creo que a Enrique no le va a gustar ese paralelo. Por favor. Eres mi maestro y guía. Jamás. No, no, no. Es una broma. Bueno, vamos a ir con una secuencia que ya está en el programa por segundo año consecutivo. Emma Vilches nos trae su sección Te lo digo en tu cara, que consiste en encuestar a gente en la calle sobre determinado político. Y luego el político sale debajo de una piedra, ¿no? Para escuchar todo lo que la gente le dice en su cara. Esta vez fue el turno de Kira Alcarras. Adelante. ¿La conoces? Hola señora, ¿qué tal? ¿La conoces? No. ¿Sabe quién es? No mamita, dame el nombre. ¿Usted conoce quién es esta persona? No, no sé. No, es una congresista, ¿no la conoces? Le doy una pista y le digo que es congresista. No conozco a ningún congresista. Ella es la congresista aquí de Alcarras, ella representa también a este distrito. Sí, la verdad que no la conozco, porque los congresistas solamente se dedican a pura... Ya bueno, la gente ya sabe. Te la presento, está acá atrás de usted la congresista, Pía Salud. ¿Cómo está? Bueno, ¿cómo está? Están escuchando tus necesidades. Y espero que trabajen, no solamente sea una noticia, algo uff, para que la gente opine y nada más sí. No, es que acá nada es planeado, acá es espontáneo. Es una congresista, se llama Kira Alcarras, ¿la conoces? No. Solo mamita, dame el nombre. ¿Qué tal señor? ¿La conoce? ¿La conoce? Sí. ¿Quién es? Ay, no me acuerdo. Le doy una pista, es congresista. Ay, congresista, sí. ¿Y usted está de acuerdo, le gusta el trabajo de los congresistas? No. Se la presento, está acá atrás de usted la congresista. ¿Cómo está, reina? No, tienes derecho a opinar todo lo que tú necesitas y deseas. Acá estamos en un país democrático, si algo no te gusta, tienes el derecho a decirlo. Ah, lo que trabaja en congresos, ojalá. Sí. Sí, trabaja en el congreso. Se la presenta y es la congresista Kira. ¿Cómo está, Simita? ¿Cómo que no me conocen? Bueno, acá la mayoría me conocen como morena, no me conocen como Kira. La mayoría pues ha tomado mi moto como carrera porque era mototaxista. Sí, pues ese es ahí ya, pues ese se podría decir, es la ropa que tenemos que usar en el congreso, ¿no? Ahí no podemos usar así, pues. Pero este es lo que ellos siempre han dado. Este me hacía la bronca, me cerraba. Pero acá, como te digo, si tú preguntas por Kira no me van a conocer. Acá la morena, porque ellos fueron. Este fue uno de los que me puso morena. ¿Qué piensa del congreso usted? A los delincuentes. Ahí está atrás usted, se la presento. Ahora se ha asustado. No te he hecho carreras, güey. ¿Cómo no estás a acordar de mí? La señora dice que no le gusta el congreso. Bueno, lamentablemente no todos somos buenos congresistas. O sea, si vamos a hablar en general, hay de todo. Gente buena, gente mala. Gente que trabaja, gente que no trabaja. Nosotros sufrimos mucho acá. En cambio, el congreso está sentado en la banca de oro. Y nosotros sufriendo. Y a la congresista la morena, ¿la conoce? No la conozco, ¿cuál de ellas son? Lamentablemente con esa foto nadie me va a reconocer. Es que yo ando así. La mayoría que me conoce ando así. Tienen que hacer algo por nosotros, pues mira, todos sufrimos. Te lo digo así. Acá en Establada de Mendes es el sitio más olvidado de todo Lima. Que trabaja por donde vive ella. Que haga algo por donde vive ella. Es de aquí. Normalmente ellos se van y se sienten en el congreso y se olvidan de donde le eligieron. Señora, ¿está atrás de usted la congresista? ¿Cómo que no me reconoce? Se me dio a tomar desayuno todos los días acá. ¿Cómo que no me reconocen? ¿Pero qué pasó? ¿Te estuviste? No, esa foto ahí, así me la han puesto, pues. Pero tú sabes que no me he visto así. Esa foto, pues, es del congreso. Ahí tienes que ir con tela, pues, peinarte, maquillarte, pues. Ah, ahí se ve más joven, más linda. Te pasaste, ya no vuelvo a tomar desayuno acá. Voy a cambiar de casera. Ella es Kira Alcarrás, que además va a participar en nuestro reality de baile. Tenemos un reality de baile en este programa que se llama El Show de los Pasos Perdidos. Y ella va a ser una de las participantes. No se vayan a perder eso. Qué miedo. Continuamos conversando con Hugo Guerra y Carlos Cabanillas. Y siempre lo que se comenta atrás de cámaras, me encantaría grabarlo y hacer un especial, porque la carnecita a veces se queda en, ¿no? Se queda en el comercial. Y el asador. En el comercial. Pero, no, pues no se puede. No se puede chismear a veces en voz alta. ¿Cuánto tiempo de vida le pronostican ustedes al señor Otárola después de las denuncias, las visitadoras y todas las, los problemitas que ha tenido que enfrentar? Yo recuerdo que él vino a este programa muy empoderado y dio la sensación de que era él el presidente y que Dina era solo un figurón. Pero las cosas han cambiado y creo que se le viene la noche. Mira, él ha dicho que ningún ministro se apega al sillón. El que se apega es él. Y la verdad, yo lo he publicado con estos términos. Él dejó de ser el primer ministro eficiente, que por contraste con lo de Castillo, evidentemente era bueno para convertirse en un cacique que se ha dedicado a engreír a sus engreídas y a mantener a un equipo de ministros que es absolutamente ineficaz, salvo un par de excepciones. ¿Cuál es? Cancillería, por lo pronto, y probablemente alguien más. ¿No te acuerdas quién más? Bueno, pero en Cancillería podemos mencionar también al nuevo y flamante embajador en Estados Unidos, Alfredo Ferrero, que creo que está en problemas ahora, ¿no? Tiene una investigación, es parte de un proceso de investigación por contratos que el gobierno, me parece que Toledo hizo con Odebrecht, pero no tiene ninguna prueba y no tiene ningún impedimento legal para ser embajador. O sea, tiene los títulos suficientes. Bien, no quiero que se me acabe el programa, Carlos, sin preguntarte por algo que tú tuiteaste y que me parece que merece la pena comentarlo. A propósito de las denuncias de la policía a Carlin, el caricaturista de la República, porque publicó una tira cómica en la que hacía una comparación que la policía consideró ofensiva. Y a propósito de nuestra chavacana parodia de la Presidenta de la República, tú has hecho una comparación, ¿no? Porque al final les parece bien una burla y la otra les parece mal. ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión y la libertad de reírnos de lo que nos dé la gana, que a veces es la única alternativa que nos queda? Y además es que el Ministro del Interior, que está muy cuestionado, ¿no? Hace poco lo que vamos a ver acá en la pantalla diciendo unas cosas que, francamente, dignas de mejor causa, ¿no? Está distrayendo un poco con ese tipo de engana muchachos, ¿no? Persiguiendo un programa porque es una parodia o persiguiendo un caricaturista, francamente no es tan importante, ¿no? Deberíamos permitir su libertad de expresión. Y además estamos distrayendo lo importante, ¿no? ¿Dónde está la frontera? ¿Dónde están los delincuentes? ¿Dónde están todos los que vienen de Ecuador? Todos los propios. Claro, pero en el caso de Dina, por ejemplo, diera la sensación de que no es ella la que se molesta o se siente ofendida, sino que hay un aparato que genera falsos escandaletes para distraer. Creo que está cada vez más aislada. Según lo que me contaron y lo que hemos estado averiguando a unas personas, y creo que hay coincidencias en algunas publicaciones que se dan. Desde fines del año pasado se hablaba de cambios, se hablaba de cambios de Notarola, lo que acá también se ha comentado, pero no se da, no se da, y más bien tampoco se dan los otros. Se habla mucho del Ministerio de Energía y Minas, que está francamente con lo de PetroPerú y con el tema de la minería ideal. Yo creo que está ya para cambiarlo hace tiempo, ¿no? Economía, vimos que sobrevivió, no sabemos cómo. Y entonces, claro, los mejores ministros que dice acá a Goberra son los que justamente Otarola quiere sacar porque se lo puede reemplazar a él. Bueno, Hugo ha mencionado uno nomás. Sí, supongo que el segundo era Jania, ¿no? El mejor. Me he quedado corto, supongo, no sé, pero él le tiene como que pareciera que... ¿Tú sientes que Jania Pérez de Cuellar también es una buena manera? No, yo siento que hay como una... Lo que tenía entendido es que tanto... González Olachea. Tanto González Olachea como Jania eran como... Eran vistos como que ahí de adentro va a continuar la apuesta de Otarola, ¿no? Quizás sería interesante que más ministros que han sido férreos opositores a Perú Libre salgan y demuestren que saben pisar su pelota. En el tema que tú has mencionado de la caricatura y la parodia, tú has hecho una parodia que puede gustar o disgustar de eso. Eso no es mi problema. No es tu problema. No se entiende el chiste, no es mi problema. Pero estás acertado, desde mi punto de vista, porque atacas al poder, a una persona poderosa, todopoderosa, y atacar al poder es correcto, porque es la crítica. Pero con una caricatura que ataca al subalterno, no ataca a los oficiales, no ataca al ministro, es decir, no ataca a la cabeza del problema, sino al pobre tipo que por parte del sistema es el empleado que lo vemos... ¿Te refieres a los policías caricatizados por Carlin? Ahí hay una diferencia. Cuando tú has sido editor, ¿alguna vez has impedido la publicación de una caricatura, Hugo? ¿Te acuerdas? No, no, pero sí conversaba con los caricaturistas y siempre llegamos a un punto de equilibrio. Por ejemplo... Como que les has bajado el ají, digamos. Por ejemplo, hay una caricatura famosa que yo autoricé, es que por dentro me enfadó muchísimo, cuando publican a Alan García como una rata. ¿En el comercio? En el comercio, en el comercio. ¿En la época, supongo, de los petroaudios? De Alejo, miro que sabe, efectivamente. El escándalo de los petroaudios. Exactamente. Porque ahí no había forma de decir no la publiques, porque era un sentir importante. Y sin embargo, a los pocos días se publicó también una columna del propio presidente donde hablaba del perro del hortelano. O sea, logramos un equilibrio editorial. Pero a lo que voy... Pero la columna fue, digamos... ¿Fue buscada por usted? No, 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 no fue buscada. ¿Y quién era el dibujante, si me permite? Alonso. Alonso Núñez. Alonso Núñez, el gran Alonso. Extraordinario. Extraordinario. Pero subrayo y cierro la idea, está bien atacar al poder, pero no al humilde. Uno puede ser impopular, pero no antipopular. Interesante eso. Eso me lo enseñó mi maestro, Jesús Oruegoso, uno de los grandes periodistas de otras épocas, pero que fue mi profesor en San Marcos. El reportero del dominical, cómo olvidarlo. Muy bien, tenemos que despedirnos aquí. Gracias, Carlos. Gracias, Hugo, por estar con nosotros. Nos vamos a la pausa y volvemos, amigos.